Si el corazón te cae, llorona, llenarás de un tierno amor Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Quiero recordar que en diciembre del año 2009 denuncié ante los medios de comunicación que más del 90% de las promesas de su programa electoral estaban sin cumplir Más del 90% de las promesas que le hizo Mónica Lorente a los jóvenes estaban sin cumplir y a día de hoy sigue ese 90% de promesas sin cumplir Que desde que Mónica Lorente es alcaldesa de Orihuela, el presupuesto de juventud es cada vez más bajo Año tras año, con bonanza o con crisis, Lorente ha recortado la inversión municipal hacia juventud dejándola a los niveles más bajos de los últimos seis años Y a día de hoy, el presupuesto que empieza a ejecutarse ya, el presupuesto del ejercicio 2010 mantiene esa misma línea de recortes hasta dejarlo en un presupuesto raquítico En 2010 habrá para los jóvenes 275.000 euros que es lo mismo prácticamente que se gastó en traer a Orihuela a Paulino Rubio La alcaldesa de Orihuela, la señora Mónica Lorente, el concejal David Costa Ya en plena campaña hablaron de los programas para la juventud del trabajo de muchos años relacionándose y recibiendo sugerencias por parte de colectivos y asociaciones Recordamos que la señora Lorente incluso habló de la creación de una mesa de juventud que no sabemos si es que donde se ha quedado pero vamos, lo que tenemos claro es que se ha quedado por el camino esa mesa de juventud un plan de juventud que se iba a desarrollar durante los próximos cuatro años 2007 a 2010 y llegó a decir incluso que los jóvenes tendrían con el Partido Popular de Orihuela cada fin de semana una oferta de ocio con transporte público nocturno para que las familias pudieran estar tranquilas como sabemos todo esto se ha quedado en nada Estos son un imbéciles del común son un tajo de imbéciles que no saben a qué juegan ni saben a quién le debemos la cosa Educación de calidad Colegios e institutos Universidad y futuro Noticias de Radio Francia Internacional Esta mañana se inició en Kyoto, Japón la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos Tienen la dificultad de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el esterpidismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kyoto en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo Estados Unidos Las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos Internet para todos La cultura como proyección de Orihuela Grandes eventos ¿Sabía usted que Pepa Ferrando ha derrochado 10 millones de euros en eventos y protocolos? 1010. Año Miguel Hernández La ciudad de Orihuela Ningún oriolano ni ninguna oriolana le debe nada a Miguel Hernández Al revés Miguel Hernández es grande porque su pueblo, sus conciudadanos quieren que sea grande Estos son un imbéciles del común Son un tajo de imbéciles Que no saben a qué juegan Ni saben a quién le debemos las cosas Mentira lo que dice Mentira lo que da Mentira lo que hace Mentira lo que va Mentira lo que va De Mónica Lorente En dos años Dos millones de euros Gastados en publicidad Haremos la foto en un sitio que creo que es importante Infraestructuras de comunicaciones internas y externas Mentira lo que dice Mentira lo que da Mentira lo que hace Mentira lo que va La mentira Mentira la mentira Una orihuela Más segura Una orihuela más segura Una orihuela más segura Todo es mentira, porque será. Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, porque será. Medio ambiente y calidad de vida. Es PAU 9, PAU 9 de Orihuela. La parte correspondiente a Torrevieja prácticamente está, bueno, en condiciones, hay carteles de prohibido quitar escombros, etc. Todo el kilómetro que corresponde o toda la parte del camino que corresponde a Orihuela, pues ya puedes ver las condiciones en las que está. Pero es que no hay ni siquiera un cartel que diga prohibido arrojar escombros. ¡Mentira! Al Cactus de Arizona, que como he dicho antes es el más grave, que no se está haciendo nada para detenerlo y erradicarlo de aquí. Y más grave aún porque ocurre en una zona de dominio público que además está catalogada por la Generalitat como LIC. Lo que dice es mentira, lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va, la mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Promoción y desarrollo de las pedanías El pueblo de la Paraguay va en un tema tan importante como es la seguridad vial de sus habitantes. Tenemos ahí detrás un punto negro, un punto kilométrico 680 para el Ministerio de Fomento. El tema que más nos preocupaba a todos era la sinistralidad que estaba provocando la no construcción de una rotonda. O dos, en este tramo considerado por el Ministerio del Interior como uno de los más conflictivos y peligrosos de España. Nos están engañando entre uno y otro, se están comprendiendo, es decir, se tiran la pelota uno a otro, pero yo creo que la gente de la parecida no se merece eso. No se merece porque no estamos pidiendo un capricho en una maceta. Y la ganó en las pedanías, que son, desde mi punto de vista, lo más olvidado de Orihuela. A lo mejor es porque saben que tienen el voto seguro y no le importa. Si, mientras que hayan pedanías, podemos decirlo así, pues hay un voto de pedanía. ¿Cautivo? Podríamos decirlo así. Mentira, la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira, la tristeza cuando empieza. Mentira, no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira, no se borra. Mentira, no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira, la mentira. Mentira, la mentira. El agua, garantía. Gracias.